Yo, ole, pinches confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy confis les traigo este videito que pues bueno, anteriormente me lo habían estado pidiendo constantemente Y es que pues bueno, muchos me habían, no muchos, había un seguidor que pues bueno, me había comentado a cada rato que pues bueno, que porque si no iba a ser un video de las estadísticas y que las estadísticas y que porque no un video de las estadísticas y que porque, o sea, en fin, la cuestión es de que pues bueno, aquí está lo que es el video de las estadísticas chicos Yo la verdad, sinceramente, no le encuentro mucho sentido a lo de las estadísticas ya que pues bueno, realmente no te muestra como tal la, como comentarlo, o sea, no te muestra digamos como que una información 100% real Ya que algunas cosas, como por ejemplo, el tiempo que llevas jugando en cuestión de horas, realmente no es el tiempo que realmente llevas jugando Pero bueno, en fin, ya lo estaremos aquí platicando señores, así de que para no perder tanto tiempo, ya que pues bueno, también me había pedido que porque no hacía un video mostrando todo lo que yo tenía Y ese bien en contenido en cuestión de mi inventario, de todo lo que había comprado, de todas las skins, tanto para armas como para lo que son los personajes Así es de que pues bueno, yo creo que las estadísticas van a ser lo más rápido y lo de las skins sería lo más pesadito, entre comillas Porque nada más le estaríamos echando ahí un pequeño vistazo, así de que pues bueno, vámonos directamente chicos a la pestaña de perfil Y pues bueno, básicamente yo estaba cambiando lo que era mi identidad, nada más que creo que había entrado a partida o algo así y ya no la había podido cambiar Así es de que me voy a poner este, vale, y pues bueno, ahora sí nos vamos para la parte de atrás Y pues bueno, básicamente chicos, estas son mis estadísticas Realmente yo no, de alguna manera yo realmente no le encuentro chiste a todo esto, la verdad No le encuentro mucho chiste, soy nivel 344 Tengo 1399 victorias Hay que tomar en cuenta que pues bueno, todas las victorias que yo tengo aquí Todas estas victorias chicos, por lo menos el 90% de las victorias que tengo aquí reflejadas Son victorias que he tenido ya sea bien lo que es tanto demolición, demolición casual Como las victorias que he tenido ya sea bien en clasificatorias El otro 10% pues bueno, son de unas que otras partidas que he ganado ya sea bien en modo asalto Y en los nuevos modos que de repente ahí metía lo que era Raw Company Pero realmente pues bueno, ya la gente que tiene un rato aquí en mi canal siguiéndome Saben que pues bueno, yo por lo menos no soy de otro modo de juego que no sea casual y que no sea ranked Y cuando juego en asalto pues nada más es para poder practicarme ahí Y no porque realmente sean, pues bueno, no es porque realmente me gusten o me encanten mucho Los modos de juego o los nuevos modos de juego que van metiendo Y luego pues bueno, tenemos lo de tiempo jugado que supuestamente aquí llevo 30 días, 3 horas, 10 minutos Pero realmente lo que llevo jugando es desde que salió lo que es el alfa del juego Realmente yo llevo jugando desde el alfa del juego o bueno, desde la segunda creo Porque creo que hubo una primera alfa, luego hubo una segunda alfa y no sé qué tanto Entonces yo jugué como dos días de la alfa cerrada Y después jugué lo que son otros dos o tres días de la beta cerrada Y después ya fue cuando lanzaron el juego como tal Y pues bueno, esas son las estadísticas chicos No sé ustedes, o sea, realmente no sé cuáles sean sus estadísticas de ustedes Pero pues y bueno, igual ya estaría genial que ahí las pudieran compartir ya sea bien en el Discord O en mi cuenta de Twitter ahí etiquetándome con sus estadísticas La neta estaría súper genial para verlas, estar ahí de chismoso, estalquearlos, criticarlos, viborearlos Pero bueno, ahí están mis estadísticas señores Estos son los que yo tengo Y bueno, en cuestión de los premios Pues bueno, básicamente tengo todos los premios No me hace falta absolutamente nada Bueno, nada más me hace falta este mercenario Total, temporada 2, alcance el nivel 30 de clasificación En la temporada 2 Este yo no lo había visto, la verdad Pero tampoco son cosas, o sea, digo Realmente son cosas que también así como que realmente no me tienen muy preocupado Que digamos, sinceramente Entonces, pues bueno Dice que tengo que alcanzar el nivel 3 El nivel 30 de clasificación en la temporada 2 O sea, no entiendo cómo es esto de alcanzar el nivel 30 Pero bueno, como les comento Realmente son cosas que no me tienen así como que muy preocupado El cual las quiera tener al 100% Yo sé que hay gente que sí le gusta que todo este esté al 100% Pero esto lo acaban de poner Porque este no lo tenía Pues bueno Y luego de ahí en fuera Pues tenemos la identidad del jugador Que esos básicamente, pues bueno Son todos los avatares que nos han estado proporcionando Conforme vayamos subiendo las maestrías de cada personaje Obviamente no las tengo todas Porque pues bueno, no todos los personajes los tengo ya sea bien a nivel 30 Entonces, perdón, a nivel 10 Entonces, pues bueno En fin, ahí esas son los únicos avatares que tengo Tanto los personajes de las maestrías Como los que nos han ido dando poco a poco en cada una de las temporadas Vuelvo a repetir No tengo todos Por ahí me ha de faltar, no sé, alguno o qué sé yo Pero pues bueno, esos son los que tengo En cuestión de los estandartes, chicos Pues bueno, básicamente también esos son todos los estandartes Que tengo hasta el momento ¿Vale? Son también parte de los estandartes que te van dando Este... ¿Cómo se llama? Son los estandartes que te van dando poco a poco Conforme vas avanzando en las maestrías Y unos que otros que pues bueno Son de eventos, de la tienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los bordes Pues bueno, también tengo lo que son todos estos bordes Que realmente los bordes como que siento que de alguna manera Pues no... No es como que diga algo importante Vaya, ¿no? Sino simplemente son estos bordes los que están Y pues ya está, tan tan Y después tenemos los títulos Realmente los títulos, chicos Yo creo que a nadie le interesa Bueno, realmente por lo menos a mí no me interesan los títulos Si se dan cuenta Yo no tengo ningún título seleccionado Dice el que tengo seleccionado Es el que dice sin título Entonces la verdad es de que realmente me dan igual Los títulos ¿De acuerdo? Así de que... Pues bueno, chicos Eso es básicamente todo lo que tengo Ya se ven en identidad del jugador Y pues bueno Tengo ahí por ahí entendido Que van a seguir sacando más todavía Más cositas para lo que es la identidad del jugador Cada vez que vayas aumentando lo que son las maestrías Ahora vámonos directamente A lo que es el inventario de los mercenarios Y pues bueno La verdad es que no sé por qué siempre escojo a Chuck Sinceramente no sé por qué siempre escojo a Chuck Cuando voy a mostrar cualquier otra cosa del inventario O la primera skin que le pongo Se la pongo al Chuck No lo sé por qué Pero bueno Igual ya es para ser porque es uno de mis personajes Pues entre comillas Favoritos Digamos estéticamente Pero no que sea de mis favoritos Con el que suelo jugar todas mis partidas Entonces pues bueno Primeras de primeras señores Vámonos con lo que son las skins para personaje Pues bueno Nada más de este Nada más tengo lo que son estas Vale Nada más tengo lo que son estas skins De lo que es el personaje Vale De lo que es el traje aéreo Nada más tengo lo que son estos trajes aéreos Ok Que es precisamente los que tiene el Chuck En este momento Que por cierto le voy a dejar este Yo creo Tenemos lo que es el azul Este la verdad no me lo he querido comprar Porque sinceramente Pues no Así como que no No me llama mucho la atención Además de que siempre he dicho Que a mí no me gustan mucho Los trajes aéreos Vale Entonces nos vamos hacia atrás Y luego en cuestión de las skins Pues bueno Estas son las skins Que tengo obviamente para todos Los personajes Ya saben que estas skins Todas son universales Entonces tenemos Empezamos con lo que es esta skin Vale Luego tenemos esta Esta fue del evento gratuito De pase de batalla gratis por navidad Lo de 100 tips Esas son las skins recientes Que ya saben que acabamos de ver hace poco Vale Hay una skin que no tengo Que me gusta mucho Pero que la verdad No la han puesto Ya se viene en la tienda Pero espero me la pueda comprar Más adelante Vale Estas son de las skins Que acaban de salir Pues recientemente Digámonos Tampoco no es que hayan salido Apenas ayer Pero bueno Tenemos lo que es esta Que esta también Ya me habían preguntado En distintas ocasiones Que si la tenía Y pues bueno Ahí está Vale Tenemos lo que también es esta skin De la temporada pasada Vale La skin más chingona De todo el maldito fucking juego Se rifaron con esa super skin La verdad yo creo que Hasta les ha de ver Si les ha de ver Quemado el cerebro Por hacer esa skin Se super rifaron La neta creo que es la skin Que vale más la pena Pero bueno No tocaré ese tema Porque luego se ponen Medio princesas Algunas personas Y pues bueno Entonces Ahí están Esas son todas las skins Que tengo hasta el momento Chicos Esa fue la primera skin Que me compré Y luego de ahí Lo del pase de batalla Lo del evento Esta skin Creo que la Esta skin De hecho la regalaron Esta skin La regalaron Esta skin Si podría decir Bueno no lo sé Pero creo que podría decir Que es exclusiva Porque pues bueno No he visto que la vuelvan A poner en una tienda Porque esta skin La regalaron Ya sea bien Directamente La gente de Epic Games La estuvo regalando Y luego pues bueno Ya tenemos lo que son estas Esta también Se me hace una skin Super pedorrísima Al igual que esta Así de que Pues bueno En cuestión de esas skins De las armas principales Esas son las que están Ahorita de momento Vale Y pues bueno De estas De las skins secundarias Pues bueno Creo que algunas son Casi idénticas Si no es porque decir Que son las mismas Pero tenemos La skin otaku Tenemos también La otra skin del evento Esta también Que la estuvieron regalando En un pase de batalla Creo o no recuerdo muy bien Y luego también Esta también Que la regalaron En el pase de batalla De navidad Esta es de las skins Recientes De esta de la temporada No creo que es De esta misma temporada Estas son de la tienda Estas también son De las primeritas skins Que salieron en la tienda Y pues bueno También decidí comprármela Esta skin chicos Que pues bueno Esta skin es la que más Me encanta hasta ahorita Para armas secundarias Es la que está regalando Twitch Prime En este momento Esta la está regalando Twitch Prime Y creo que es de mis favoritas Hasta el día de hoy Igual skins Del skins del evento Vale Esta también me había gustado Anteriormente Esta skin Porque pues bueno Cambiaba de color Y todo el rollo Y como que de repente Se veía Se veía Se veía Como medio chulilla No Entonces pues bueno Ya después nos regalaron También esta skin Que no recuerdo Por qué no la regalaron Creo que también Fue en un pase de batalla Y creo que no me acuerdo Si fue en el anterior O en este pase de batalla Fue que dieron esta skin Y pues bueno Obviamente Lo que es la misma Que ya les había Pues mostrado Anteriormente Y ahí en fuera chicos Pues bueno Ya nada más Tengo lo que son Las skins Para lo que son Las armas De cuerpo a cuerpo Vale Que pues bueno Al fin y al cabo Como les comentaba Básicamente son las mismas Esta es Ha sido de mis favoritas La verdad No sé Como que últimamente No sé si le habrán Modificado algo Pero como que esta parte También de alguna forma También brillaba Y resulta que ya no brilla No sé si la habrán Modificado O que rollo Pero Miren por ejemplo Ahí se alcanza a ver Creo que ahí si se alcanza a ver Que si brilla Más o menos Pero yo tenía entendido Que brillaba todo Hasta la parte blanca También cambiaba de color O sea también brillaba Pero pues bueno No sé Igual han de haber modificado Luego tenemos esta Que también está El pase de batalla Anterior Tenemos la de 100 tips Esta también Que fue del evento Esta es de esta En esta temporada O creo que esta Más bien la regalaron No sé de qué carajo La habían regalado Esta skin Creo que fue del evento También La verdad no recuerdo Esta skin Me la compré recientemente Y ni siquiera la ocupo Esta también Me la compré recientemente No no es cierto Esas son de las que acaban De dar aquí En el pase de batalla Esta es del evento Del pase de batalla Esa también Esa yo ya la había comprado Mucho antes De que saliera En no sé dónde También Yo ya la había comprado Y pues bueno Ya saben del pase de batalla Y luego tenemos esta también Que era de mis favoritas Sinceramente También de mis skins favoritas Que me gusta Me gustan ese tipo de colores Así de Llámame De chingame la retina Y pues bueno Lo que son estas skins Que también salieron en la tienda Que eran así como tipo Skins básicas Y ese rollo Entonces pues bueno De momento le voy a dejar esa Vale Y después ¿Qué más tenemos chicos? Después tenemos Lo que son las emociones Vale Tenemos lo que son las emociones Básicamente No me acuerdo Quien me decía Que todos los bailes Que había visto Pues bueno Los tenía yo Pero no La verdad es que no los tengo todos Porque no todos me han gustado Así de que pues bueno Nada más trato De alguna manera De comprarlos Que más o menos Se me hacen divertidos O que se me hacen Así como que de plano Muy burlones Son así como que Los que me suelo comprar Vaya ¿No? Entonces pues bueno Realmente Pienso que si Si tengo bastantes Eso si Si tengo bastantes De donde escoger Pero pues bueno Hay que tomar en cuenta Que unos me los he comprado Y otros son también De lo que son Los ¿Cómo se llama? Del pase de batalla O de los pases de batalla Que van regalando Pues bueno También eso son parte de ¿No? Entonces pues bueno Pero casi la mayoría Chicos son entre pase de batalla Y los que me he comprado Entonces pues bueno Hay algunos que si me llaman Muchísimo la atención Hay unos que si Que si me divierten Hay otros que si digo Ah eso está padre Y me lo pongo Para hacer burla ¿No? Cuando somos muy burlones O cuando andamos de tóxicos Pues bueno Nos ponemos esa Pero pues bueno De ahí en fuera Pues no Luego son De hecho son Estos emotes Son así como que Demasiado viejitos La verdad O sea son de los primeritos Que salieron ¿Vale? Son de los primeritos Que salieron Este es reciente Del pase de batalla Este Este es del chat Este fue de las maestrías ¿Vale? Y pues bueno Obviamente son algunos otros Que también he podido Pues darme el lujo De comprar Sinceramente chicos ¿No? La verdad es de que Darme por lo menos El lujo de comprarlos Así de que Pues bueno De alguna manera Creo que algunos Están divertidos Y otros Están muy buenos Para poder hacer Para poder hacer burla Como este Precisamente Así de Jajajaja Déjame tomar una selfie Perdedor Este también está Muy bueno Sinceramente Este también está Muy bueno Y creo que este Lo obtuve en la tienda Ese está buenísimo Este también Es el que suelo Ocupar bastante O solía ocupar bastante De que me la pelan todos Así de que Pues bueno Ya saben Simplemente los ocupaba A veces Este tipo de emotes Los ocupaba Nada más Cuando me hacían Igual la burla El tibago También me hacían Así como que Sacar un emote Y la chingada Entonces ya Cuando me los chutaba Pues bueno Entonces ya agarraba Y les aplicaba Esta ¿No? De que me la pelan Entonces Y ya después Tenemos este emote Que es famosísimo De champurrado Así de que Pues bueno Este también era Famosísimo Del champurrado Chicos La verdad A mí me encantó Muchísimo Este emote Del champurrado La verdad Creo que es De los mejorcitos También Que han sacado Hasta el momento Este del champurrado Pero pues bueno Luego tenemos este Vale Creo que este Ya todo el mundo Lo vio Que es precisamente Del pase de batalla Y luego tenemos También el de la silla Que también me gusta Así como diciendo Ah jaja No Sin esforzarme Me la pellizcan ¿No? Este también Solía ponérmelo Cuando me tocaban Equipos malos Y les decía Que así como que ¿Por qué? ¿Por qué me toca contigo? ¿Por qué? Estaba buenísimo Este fue de los peores Sinceramente No me gusta Ahí de noqueado Ya a la chingada Y luego este También fue así Como que me lo compré Nada más Porque se me hizo Súper chistoso Eso fue lo único Por el cual me compré Este emote Que se me hizo Súper chistoso Y quería ver a Lambil Bailando con esto Y me lo compré Y pues bueno Este también fue Un emote Que nos regalaron La verdad es De que no recuerdo Muy bien Si fue del mismo Pase de batalla Gratuito de navidad No recuerdo muy bien Pero también Este nos lo regalaron Y pues bueno Obviamente El básico ¿No? El básico de todos Así es de que Pues bueno Creo que hasta ahí Eso es todo chicos Lo que yo tengo Hasta el momento Obviamente Obviamente también Tengo las skins De los personajes Y todo ese rollo Pero pues bueno Creo que ya De ahí en fuera ¿Cómo se llama? Creo que de ahí en fuera Pues creo que me tardaría Todavía mucho más Mostrando Pues todas las skins Vaya ¿No? De los personajes La verdad Creo que si me tardaría Un montón En mostrarles Pues todas las skins Porque la verdad Es de que bueno Esta si es de Twitch Prime Este es el que más reciente Me gusta ¿Vale? Entonces no sé Siento que por lo menos Para mí los más importantes Creo que es este Del Dallas Que tengo Del Dr. Disrespect Y era lo que les comentaba ¿No? Que tengo también Este del Dallas Y tampoco ni lo ocupo ¿No? Entonces normalmente Suelo ponerme Este del Dr. Disrespect Que es el que más Me gusta Vaya Y luego También De quien más tengo Del Lancer Que pues bueno Son los recientes Que acabamos de adquirir Que es este Tengo este Son los únicos Que me han gustado De ahí en fuera No me gustó este Porque es básicamente Lo mismo Entonces me gusta más este Pero ahorita ya Con lo de pase de batalla Pues tenemos lo que es Esta skin Y después ¿Quién más? De Kestrel No tengo Tampoco de Mac De Phantom Creo que la de Phantom Creo que ese es el más El más que me ha gustado Es este Este es el que acaban De regalar A mí me costó A mí me costó Como 2 dólares Chicos La verdad Me costó como 2 dólares Este paquete Que te habían regalado De 600R dólares Más aparte De esta skin A mí me costó 200 Me costó 2 dólares Por eso la verdad Ni tampoco Ni mucho de pedo La hice Pero a mí la verdad La que me gustó Es esta Y esta es la verdad Espero que Que nunca la pongan Gratis Sinceramente Espero que esta Nunca la pongan Gratis Porque esta realmente Si costó Como 1200R dólares O si no es que hasta 2000R dólares Había costado Precisamente esta skin Que a mí en lo personal Pues la verdad Me gusta muchísimo Creo que es de las mejorcitas Que han sacado Y pues bueno A cada quien sus gustos La verdad Cada quien sus gustos Luego de allí Pues bueno Creo que de ahí Pues nada más Las del chat Vale Las del chat Las de glitch Perdón Que esa es la del reciente De pase de batalla Y esa es la del evento Que también está muy buena A mí me encanta más La del evento Que la del pase de batalla Y luego Pues tenemos a la Ronin Que básicamente La Ronin Pues nada más Tengo esos Que dio Twitch Prime El que nos regalaron Del pase de batalla Gratis Y pues bueno El nuevo que acaban de darnos ¿No? Del pase de batalla Que está guapísimo A mí me encanta La verdad Lamentablemente No suelo jugar mucho Con Ronin Pero bueno Y luego Tenemos al señor Trinchera Al señor Saint Que les dije Que no les iba a mostrar Todas las skins Pero ya lo estoy haciendo Cállense No me juzguen Entonces pues bueno Me iba a comprar Anteriormente esta Pero la verdad Es de que Sinceramente no me gustaba Creo que me gustaba más Pero ya después sacaron La del evento La cual me gustó Muchísimo más Sinceramente Y ya después sacaron La baratita ¿No? Así como que Órale pues Para los que no tienen Para el evento Pues que se compren esta Bueno es que lo digo Porque me estuvieron Presumiendo mucho Esta skin Que estaba más chida Que esta Pero no sé Ustedes que opinan Chicos ¿Cuál está mejor? ¿Esta de Saint O esta de Saint? ¿Cuál es la para ustedes La que está mucho mejor? La verdad a mí En lo personal Me encanta más esta Aparte se parece Al Geometrics Del equipo de TSM De Rainbow Six Confies Si no conocen Al Geometrics Pues bueno Espero algún día Lo conozcan Y van a ver Que se parece a este güey Así de que Pues bueno Y por último Por último Creo que Del Seeker Pues bueno Ya el Seeker Ya conocen la skin ¿No? Pues porque es la única Y creo que es la única Skin buena Que han sacado Para Seeker Aparte de la que se viene De la temporada Esta de verano Que también me la voy a comprar Pues bueno Ya tendría ahí Esas dos Pero de mientras Esta es la que Pues bueno Más ocupo ¿No? Que es la única Que tengo Y luego Del señor Talón Señor Talón Y pues bueno Tenemos esta Y esta es la skin Que yo les decía Chicos ¿Ven? ¿Ven lo que era Lo que yo les decía? Esta skin La regalaron también Precisamente en el pase De batalla Que es la que Estaban ahí regalando No me acuerdo Donde la estaban Regalando Esta skin Que le yo Ah que es la de verano ¿No? Es la de verano Que pues nada más Tiene la misma chaqueta roja Y nada más En vez del pantalón negro Le pusieron un pantalón Como color beige Entonces pues bueno Para mí Por lo menos La skin de verano Es básicamente lo mismo No se volvieron a esforzar En lo absoluto Ni siquiera se quisieron Quemar las neuronas Un poquito Y pues bueno Creo que le pusieron aquí Este Como una tipo Playera Un más bien Camisa playera ¿No? O sea me refiero Camisa de playa Pues es a lo que me refiero Que le pusieron esta Y de allí en fuera Pues creo que Son las únicas Esta es la que más ocupo A mí la verdad No me gustó La de Talon Ahí la de Elvis Presley A mí no me gustó Sinceramente No me gustó La de Talon Elvis Elvis Talon No me gustó Entonces por eso No me la compré La verdad Y pues bueno ¿Qué más tenemos chicos? Por último Tenemos al señor Trincheras Que del señor Trincheras Pues es la única Que tengo chicos La verdad Esta es la única skin Que tengo del señor Trincheras Que creo que ya varios Tienen también Y pues bueno La de B Uff Aquí está señores Esta es mi skin Favorita de B Y obviamente Tengo todavía Esta también Que pues bueno También me va a gustar En su momento Esta a mí En lo personal No me gusta En lo absoluto Y me quedo con esta 100% chicos Me encanta Me encanta Esta skin La verdad No me arrepiento De haber comprado Esta skin Está súper mamalona Pero bueno En fin chicos Pues bueno Yo creo que hasta aquí El videito Del día de hoy Porque de allí en fuera Ay la de la Scorch Confix Que pues bueno Creo que esta skin Todo el mundo la tiene Porque es del pase De batalla pasado Y hay otros Que tienen otras skins De color rojo Y todo ese rollo Pero pues como muy básicas Así como esta Más o menos Color básico Entonces la verdad No me llama mucho La atención Entonces por eso No me la quise comprar Así de que Pues bueno chicos Eso es todo Básicamente Eso es todo señores Básicamente Básicamente como pueden ver Pues si tengo Bastantito de inventario Pero pues nada Fuera de lo común Así de que Pues bueno Ya me tardé Bastantísimo En el videito Dije que me iba a mostrar Todas las skins De los personajes Y bueno Al final lo terminé haciendo Espero que les haya gustado Chicos Y si fue así Ya saben Un like Todo Reycolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Para que YouTube Lo recomiende A más personitas Y que pues bueno Obviamente Puedan suscribirse También Lleguen más personitas Aquí al canal Y que pues bueno Este canal crezca Que ya saben Que es parte de mi meta O si le quieres llamar Parte de mi sueño Pues si Es parte de mi sueño Poderme dedicar Al 100% A este tipo De videos O bueno Este tipo de giro Por así decirlo De una manera Cuídense chicos Nos vemos En un nuevo Gameplay Videito Directito Ya saben Mis directos En canal de Twitch Este fin de semana Directitos De igual De Raw Company A ver si nos echamos Bueno no La verdad Quien sabe Quien sabe Si juguemos Apex Legends Pero si no Pues bueno Directitos De Raw Company Ya saben Link aquí abajo En la descripción Y pues bueno Cuídense Yo soy El Chave Besito en su nalga derecha Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team ¡Suscríbete!